Diabetes, ¿da o cuál es el...? Nada más como para dar un preámbulo por aquí. Sabemos que es un tema y en México y en Estados Unidos, que son los primeros lugares en diabetes infantil. Vaya, es una palabra que no deberíamos desconocer nadie. Pero puede ser, hablando del primer mito, pues capaz que digan, no, la diabetes seguro que te vas a morir. A lo mejor ese pudiera ser un mito. No, si ya te doy diabetes, ya te vas a morir. ¿Cómo surge la diabetes? Ya te doy para toda la vida. Sí. ¿Cómo surge la diabetes? Pues porque antes sí, o sea, sí sucedía eso, ¿verdad? Hace 50, 60 años, que no se sabían que ahora se puede tener. Pues sí, ya era un signo de, pues ahí te tocó ya la pastilla y luego la insulina y luego que te dialices y ese era el proceso natural o la ceguera de un diabético. Estamos hablando de hace 50 años y pues sí, es el temor que actualmente tiene la gente. Pero sabemos ahorita, si partimos de eso, pues la realidad es que no, la diabetes no tiene que durarte toda la vida. Es más, la puedes controlar. Y si tienes seis años o menos que te la diagnosticaron, la diabetes se puede curar en el 64% de la gente y es con reducción de peso de 10 kilos. Ya hay un artículo que lo menciona y lo comprueba en el Lancet en el 2019. Y si bajas 15 kilos, hasta el 86% se curaron y los estudiaron por dos años. O sea, les dieron su seguimiento y estaban curados. Entonces, ¿tienes que vivir con diabetes? No, te puedes curar. ¿Es para toda la vida? No. ¿Te puedes quitar medicamentos? Sí. Y otro, ojo, la mitad de la gente no sabe que es diabética y es diabética. Entonces, ojo, hay que hacerse estudios de diabetes. Una pregunta antes de entrar a estos mitos que me surgió a mí. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ser prediabético es nada más como decirte, espérate tantito porque al rato te va a cargar el payaso. O ser prediabético en el lenguaje de ahora es una red flag de, eh, prediabético, bájale, cambia. ¿Qué diferencia? Prediabético es que ya te volteó a ver el payaso. Ok. Y ya se rió y dice, ya voy por ti, ahí voy. Ese es prediabético. Ya pasaste de 100 de azúcar. Lo normal es traer abajo de 100 miligramos de glucosa. Ya los pasaste de 100. Quiere decir que ya vas en camino. Ok. Pero eso es vas en camino. Ese no es un, no te preocupes. Es lo que dices. Es ocúpate ya. Ocúpate. Si no quieres ser diabético porque ya vas. Todo lo que tú estás haciendo ahorita en tu vida, todo lo que haces desde que te levantas hasta que te acuestas, ya te puso en una, eh, en la prediabetes. Ya te subió. Quiere decir que tu cuerpo ya no tolera igual los carbohidratos. Es el signo, el primer signo, ¿verdad? Entonces, sí hay que hacer algo ahí. Quiere decir que por sí. ¡Suscríbete al canal!